Ángel de la Independencia Ángel de la Independencia, un video inédito mostró el momento en que Porfirio Díaz inauguró el icónico monumento. El presidente Díaz inauguró el monumento el 16 de septiembre de 1910, en el marco del Centenario de la Independencia, y poco antes de que estallara la Revolución Mexicana. La Ciudad de México alberga muchos monumentos que son sumamente importantes y emblemáticos para la capital. Algunos de ellos, tienen muchos años de existir, incluso, décadas o siglos. Durante la época en la que el presidente Porfirio Díaz se levantaron algunos de estos monumentos, que hoy son icónicos para la ciudad. Uno de ellos, por poner un ejemplo, es el Monumento a la Revolución, que originalmente fue creado para ser la cúpula de un nuevo palacio legislativo, sin embargo, justo cuando estaba en construcción, estalló la Revolución Mexicana, lo que impidió que se terminara el proyecto, quedando como el monumento que hoy se conoce. Otro de los icónicos monumentos que se inauguraron durante el periodo del Porfiriato, fue el icónico Ángel de la Independencia, ubicado en una de las avenidas más representativas de la capital mexicana, Paseo de la Reforma, que fue inaugurada por el segundo emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, en la década de los años 60 del siglo XIX. La columna del Ángel de la Independencia se inauguró el 16 de septiembre de 1910, poco antes de que estallara la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre del mismo año, y fue inaugurada por el presidente Porfirio Díaz y algunas personalidades de la política de esa época, como Justo Sierra e Ibsley Mantur. En su cuenta personal de Twitter, el escritor y divulgador cultural Enrique Ortiz García, compartió en fechas recientes un video en donde se ve al entonces presidente Díaz, inaugurando la famosa columna en el marco del Centenario de la Independencia de México. En el video en blanco y negro de la Filmoteca de la UNAM titulado La Historia en la Mirada, se muestra a cientos de personas arribar al monumento junto al general Díaz, quien va acompañado de Justo Sierra e Ibsley Mantur, quienes eran subsecretario de Instrucción Pública y secretario de Hacienda y Crédito Público, respectivamente. En el video se muestra que se ponen frente al monumento para su inauguración. Segundos después se aprecian caballos y carretas y a la multitud, que comienza a aglomerarse cerca de la columna. En este video se aprecia a Justo Sierra y a Ibsley Mantur acompañándolo. Tómate dos minutos para ver esta magnífica grabación, se lee en la descripción. Historia del Ángel de la Independencia La historia del ángel, como popularmente se le conoce, se remonta a los tiempos porfirianos, pues se inauguró en 1910, cuando el expresidente Porfirio Díaz aún era mandatario del país, y se encontraba en sus últimos meses como presidente. Antes de su inauguración, los cimientos y la construcción del monumento llevó varios años. En sí, comenzó a construirse a inicios del siglo XX, en 1902. El 2 de enero de ese año se puso la primera piedra. En aquella ocasión, también se situó dentro de ella un cofre con el Acta de Independencia de México, acompañado de una serie de monedas de la época. La obra fue encargada a un célebre arquitecto mexicano de aquellos tiempos, llamado Antonio Rivas Mercado, mientras que las esculturas y bajo relieve fueron diseñados por Enrique Alciati, otro arquitecto destacado de la época, pero de origen italiano. El monumento tuvo un costo total de 2.150.000 pesos de la época. Fue el 16 de septiembre de 1910 cuando por fin se inauguró la célebre obra por Porfirio Díaz, la cual se hizo con la intención de conmemorar el Centenario de la Independencia de México. El diseño de la columna de la Independencia estuvo inspirada en la columna de Trajano en Roma y la columna de la Victoria en Berlín. Incluyendo el ángel, mide 45 metros. Este último, también conocido como la Victoria Alada, es una escultura de bronce con recubrimiento de oro que mide 6.7 metros y pesa alrededor de 7 toneladas. En su mano derecha sostiene una corona de laurel en actitud de colocarlas sobre la cabeza de los héroes, mientras que en su mano izquierda sostiene una cadena rota de tres eslabones. Esta simboliza el final de los tres siglos del dominio español. Justo debajo de la Victoria Alada, en la columna, hay una caseta que da acceso a una pequeña terraza que sirve como mirador. La columna está estructurada en acero, y es de tipo tritóstila. Además, está recubierta con piezas labradas de chiluca y fue decorada con figuras de palmas, guirnaldas y dos anillos que llevan los nombres de Agustín de Iturbide, Juan Aldama, Ignacio Allende, López Rayón, Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros, Guadalupe Victoria y Manuel Mier y Terán. Mariano Matamoros, Guadalupe Victoria y Manuel Mier y Terán Mariano Matamoros, Guadalupe Victoria y Manuel Mier y Terán. Mariano Matamoros, Guadalupe Victoria y Manuel Mier y Terán. Mariano Matamoros, Guadalupe Victoria y Manuel Mier y Terán. Gracias por ver el video informativo, si es tu primera vez en este canal y te pareció importante e interesante su contenido, considera suscribirte, es gratis. Activa la campanita, así no te pierdes ningún video, regálame un like y comparte, para llegar a más personas con los eventos más impactantes del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!